¡Cállate! Que les dice el frame que el río está de comer chifilé y lo propuso el frame, creo yo. Hacen saladas, el pollo o la... Cuando vayamos para Floria vamos a comer... No hombre, cuando vayamos para Floria... ¿Quieres Belia? No, ahí estoy relleno. Cuando vayamos para Floria vamos a comer harina. Vamos a pasar ahí con Lando a comer al chino, ve que se... ¡Ah! Esto no lo pongo antes. ¡Ay! La chuga la que va a estar más rica. ¡Ay, no! Tanto comer y comer ya no hay mierda. ¿Qué? ¿Qué? A esa le quedamos de aquí... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice David que... Me venía a correr así... ¡Sí! ¿Me golpearías por un millón de euros? ¡Sí!